Bueno, primero agradecer por la invitación a los senadores. Primero quiero dejar un minutito presentarnos. Yo soy Leandro Monk, presidente de la Federación Argentina de Cooperativos de Trabajo, Tecnología, Innovación y Conocimiento. Y estoy aquí en representación de la Confederación Nacional de Cooperativos de Trabajo, CNST. Y este tema nos preocupa de ser maneras justamente porque somos cooperativas donde la democracia es la garante de que nosotros existamos. Cuando no hubo democracia las cooperativas nos fue muy mal y queremos ayudar o poder dar la mano para que eso no vuelva a pasar. Porque para nosotros lo más importante es que la soberanía popular se exprese en el voto. Entonces lo primero que se nos ocurre preguntar es ¿qué problema queremos resolver? Porque parece ser que no está del todo claro qué problema se quiere resolver. Problemas en la fiscalización con el tema de robo de boletas. ¿Ese es el problema? ¿Quién es el problema? La solución con otros problemas. Porque todos, muy de hace poco, hablando con un arquitecto, uno dijo, todo tiene contra, ¿no? Cuando vos elegís algo para hacer una carga, vos siempre elegís un problema nuevo. Uno, si elegimos, por ejemplo, la boleta única de papel, tiene un problema. Que es que en una boleta única de papel no entran la cantidad de candidatos en una categoría grande, como por ejemplo puede ser diputado de Provincia de Buenos Aires. No hay que hacer una papeleta de un metro de ancho para que entren todos los candidatos. Y ese es un problema porque a mí, por lo menos, me gusta leer y creo que es un derecho conocer a quién uno está votando. Y la boleta única de papel, solo uno conoce los 4, 5, X, primeros candidatos de una lista. Pero lo interesante de la lista que hoy tenemos es que yo antes de... Estando aún en el cuarto oscuro, puedo leer todos los candidatos y decir, ah, no, en el noveno lugar hay un candidato que no me gusta, a esta lista no la voy a votar. La boleta única de papel no tiene, la boleta única de papel impresa por una impresora o impresa de manera preimpresa, digamos. Tiene ese problema y si la elegimos, como la eligieron los distritos como Santa Fe y Córdoba, tenemos que saber que estamos eligiendo por ese problema. Entonces es más difícil robarse las boletas, digamos, porque te robás todas las boletas, no hay elección, digamos, en el momento del robo, pero estamos quitando la información al votante en el momento de la votación. Y eso muchas veces no se dice, pasa de largo. No importa, la boleta única de papel o la boleta única resuelve... No, no resuelve el problema, porque yo solo estoy identificando la cabeza del partido. Y justamente eso nos parece muy importante. Si hay problemas con la fiscalización, probablemente el problema esté antes, no en el momento de la elección, pero probablemente los partidos políticos, las alianzas políticas no tengan la fuerza necesaria para poder fiscalizar a nivel lateral, que sabemos que es un esfuerzo gigante. Entonces, por ahí lo que tenemos que hacer es pensar políticas desde el poder legislativo que empoderen a los partidos políticos para que finalmente lo puedan hacer, pero no por ahí cambiar el sistema de votación. Entonces, por ahí, como no sabemos bien qué problema es el que queremos resolver, el poder ejecutivo plantea esto y todos tratamos de ver, pero no sabemos, bueno, se dice eso. Bueno, pareciera ser que en realidad lo que tendríamos que trabajar es políticas públicas para empoderar a los partidos políticos para que pudiesen fiscalizar la tarea. O sea, no es una tarea fácil, no sabemos siquiera cómo se hace, pero por ahí deberíamos plantear el problema que tenemos y no un parche. El otro problema que se dice, que sabemos que es un problema menor, es el tema de la rapidez. Yo, por lo menos me permito dudar de que en las condiciones de infraestructura que tiene hoy el país, eso sea una realidad. Ahora, se hizo la elección con boleta única electrónica o con voto electrónico en la Ciudad de Buenos Aires, el distrito con mejor conectividad, con mayor cantidad de recursos, PBI per cápita en cualquiera de los ítems, y no logramos mayor rapidez en el recuento, sino tenemos tiempos similares al recuento manual. De hecho, lo que se plantea en el proyecto de ley es que también hay que hacer el recuento manual. Si hay que hacer el recuento manual, ¿para qué vamos a tener máquinas de voto electrónico? Parecido a ser incomodente, si vamos, o sea, vamos a tardar más, porque vamos a tener que primero contarla manualmente y después contarla con la máquina. Por ejemplo, el recuento va a ser más lento. Entonces, como no sabemos qué problema... Hoy, en el 2016, se calcula que el 70% de Argentina está conectada, y el otro de 30% no vota. Y es un problema serio que tenemos. Que hoy, eso es suplido por que el correo argentino sí llega a gran parte de la Argentina, pero no a las telcos que nos prenden conectividad. Entonces, pareciera ser que el transmisor electrónico de datos no es una realidad tan posible, por lo menos en el corto plazo. Pero, ojalá, como dijo mi predecesor, mejoremos la conectividad, porque los chicos pueden acceder al conocimiento en sus lugares, no tengan que desarraigarse y no por eso, ¿no? Pero bueno. Otra cosa que dice es que el mundo va para ahí, ¿no? Lo novedoso es el voto electrónico. Hace 40 años que se están votando electrónicamente, ¿no? Es una novedad. En algunos países van para adelante, en otros van para atrás, otros van para adelante y para atrás. Pero no parece ser que implementar el voto electrónico es estar en lo último de la tecnología de nada. Entonces, eso no es un... Y obviamente no es un valor en sí mismo, porque hace poquito alguien me comentaba que hay lugares que votan de la misma manera hace cientos de años y no modifican porque le funciona. Si funciona, a mí me dijeron que no hay que tocarlo, ¿no? Este... Y por último, y esto ya lo hablo más en mi carácter, un poco más de cooperativista, participar en una empresa democrática, es el tema costo. Todo... Bueno, igual otra cosa antes, ¿quién es el usuario del sistema electoral? Si el usuario del sistema electoral son los electores o son los partidos políticos. Porque bueno, la única ventaja, trato de poner sobre la mesa, de la boleta única en papel o electrónica, es que simplifica la logística de boleta de los partidos políticos. Y esperemos que legislemos para la gente y no para los partidos políticos. Bueno, para los partidos políticos tengamos otro tipo de... Este... Por ejemplo, que el Estado garantice la logística de boleta. Podría ser tranquilamente una solución. Y por último son los costos. Si a mí, en la cooperativa donde yo trabajo, les propongo gastar uno o dos órdenes de magnitud para hacer lo mismo, con mayor cantidad de riesgo, me echan las patadas en el traste. Entonces, digamos, cuidemos el erario público. Es otro problema. No, no, no... Si no conseguimos ventajas sustanciales, en ninguno de los ítems, ponemos en riesgo el secreto del voto, el secreto del voto en las dos modalidades, con chip y sin chip. Porque como bien dijeron mis antecesores, una impresora es una computadora, con que solo me diga a quién y en qué orden, ya es suficiente para poder saber a quién votó cada uno. ¿No? Y con eso es solamente la fecha, la hora de la votación y el valor de la votación. Digo, esa información es muy poquita. Se puede almacenar en cualquier dispositivo de memoria electrónica. Entonces, ponemos en riesgo el secreto del voto. No podemos garantizar resolver los problemas que tenemos. Creamos nuevos problemas, y eso hace que gastemos más. Pareciera toda una gran incongruencia, que en el movimiento cooperativo tratamos de, por lo menos, alertar para que no se perpetue. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Quedan cuatro expositores. Llamamos a Joaquín Sorianilo, experto en informática. Hola, bueno, gracias a todos los que se quedaron. Me gustaría que haya más senadores, más bien nuestros representantes, pero bueno, hacemos lo que podemos. Quizás muchos de ustedes ya me conozcan. Yo me dedico a desarrollar software. Hace diez años que estoy haciendo sistemas de control, software de uso general. Y sabrán que en el año 2015 tuve una relación muy cercana con la empresa Magic Software Argentina y las elecciones en la ciudad de Buenos Aires, porque diez días antes de las elecciones encontré un problema de seguridad bastante grave y le informé a la empresa. Dos días antes de las elecciones vino la policía metropolitana a mi casa, me llamaron a mi casa, un proceso judicial que duró 13 meses, del que, por suerte, fui sobreseguido. La justicia dijo que yo no cometí ningún delito y que hice una tarea noble al avisarle a la empresa. Catorce meses desde que se hallaron a mi casa, después recuperé mis equipos, equipos con los que yo trabajaba para empresas de Argentina y del exterior.